Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es jueves 16 de mayo. Ayer tuvimos un muy buen día para la bolsa, para Bitcoin, debido a datos, pero en general estamos esperando eventualmente salir en lo que es análisis técnico, tanto para Bitcoin en el rebote del soporte y para la bolsa un posible breakout a nuevos máximos. Claro que lo que fueron CPI, PPI, fueron los datos que alimentaron esto. Pero como saben, es más importante ver las gráficas, incluso si los datos no hubiesen sido exactamente los que vimos ayer, igual el precio pudo haber reaccionado de la misma manera. Y es por eso que hay que mantener en este caso la tendencia como prioridad y la tendencia es alcista. Y todas las etapas que hemos visto tanto para Bitcoin como para la bolsa han sido únicamente retrocesos y considero que así van a seguir siendo por un tiempo. Hasta que sí, más adelante va a ser necesario tomar ganancias, pero probablemente va a ser en una etapa en donde ya los miedos o la mayoría de personas consideran que únicamente el mercado puede seguir subiendo. Y ustedes saben que eso no funciona así. No todo sube para siempre. En el caso de Bitcoin, después de ver el breakout de ayer, que nuevamente tenemos que verlo por diferentes estructuras, la más grande es este rango en general, en donde incluso podríamos visitar hasta los 74 mil. Igual mantendríamos el rango. Incluso no significa inmediatamente que cuando estemos acá vamos a los 100 mil. Como de la misma manera no significa que una vez que vamos a retroceder de acá tenemos que ir a los 60 mil. O el hecho de regresar otra vez a los 60 mil, vamos a romper a los 52 mil. El rango es lo que se mantiene. Y esta etapa es una capitulación de tiempo, porque muchas personas siguen sobreapalancándose, esperando un breakout o un breakdown para cualquiera de los dos lados, moviendo posiciones de diferentes altcoins a Bitcoin, o constantemente moviéndose a stablecoins, o apalancándose para tratar de aprovechar el movimiento más grande. Y eso es lo que desgasta a las personas en estas etapas únicamente. Y lo que hemos estado haciendo adentro de la academia es comprar soportes. Y eso ha funcionado muy bien, puesto que cada vez que vemos que Bitcoin y muchas altcoins retroceden nuevamente al soporte de este rango, son los mejores puntos de compra. Y días como los de ayer colocan estas posiciones nuevamente más arriba. Y claramente cuando estemos aquí arriba, también vamos a analizar si realmente será el breakout, o si es más probable retroceder a ser un mínimo mayor, o mantener el rango un poco más. Tienen que tomar en cuenta que Bitcoin le gusta hacer esto en estas etapas. Llevamos un rango de aproximadamente 78 días. En el Bitcoin Halving anterior fue un rango de aproximadamente 84 días. Y en el 2016, uno de aproximadamente 140 días, en donde el precio sí subió, también retrocedió, pero todo este rango donde inició esta etapa, donde concluyó el mismo precio, fueron 140 días. No significa que tenga que ser igual a algunos de los que acabo de mencionar, porque también, como saben y hemos mencionado, hay otra psicología dándose acá, que es el hecho de haber tocado el máximo histórico. Ambas psicologías del mercado se están dando en este momento, puesto el hecho de que Bitcoin Halving es una etapa de donde Bitcoin lateraliza, pero también llegar cerca del máximo antes de tiempo, es una etapa en donde el mercado se prepara para continuar avanzando. No sabemos realmente cuánto tiempo puede tomar este rango, pero una manera de darse cuenta es mucho analizando en general lo que uno piensa y lo que está pensando la mayoría de personas. Ahora que tuvimos este breakout, hay un porcentaje de personas considerando que este es el verdadero breakout y hay otro porcentaje de personas considerando que esto, lo que estamos viendo, es un fake rally y que lo que vayamos a subir va a ser traído vuelta abajo. Y cualquiera de los dos puede tener razón, porque al final de cuentas es un rango. Pero ahora que realmente salimos de esta etapa bajista, si la mayoría de personas están considerando que esto es un fake rally para nuevamente regresar a soportes, probablemente no lo sea. De la misma manera como la mayoría de personas consideraban que esto definitivamente tenía que caer a 52, no terminó siéndolo. Entonces, conforme pasen los días, nos vamos a ir dando cuenta del sentimiento en general del mercado. De hecho, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Sería muy interesante analizarlo con los comentarios de ustedes y lo podemos mencionar en el siguiente video. Consideran que esto va a ser un rally falso, un fake rally para mantenernos en el rango. O consideran que este es el verdadero breakout y que una vez que concluimos esta línea de tendencia bajista y que estamos viendo el riesgo en general, aumentar en los mercados con la bolsa en máximos históricos, con lo que está pasando con acciones de riesgo también, como GME. Consideran que es entonces la etapa para Bitcoin ir a superar el máximo. Déjenlo abajo en los comentarios. Pero en el corto plazo, nuevamente en largo plazo, lo vamos a ir analizando acá. En el corto plazo, después de este breakout, que realmente es acción del precio muy positiva, lo que considero que puede pasar es simplemente consolidar un poco antes de continuar a visitar el techo del rango. Eso no significa que va a ser un breakout de toda la etapa, pero mínimo es más probable ir a buscar otra vez estas etapas. Lo que más me interesa durante esta situación es el hecho de que otra vez hay un sentimiento más alcista para Bitcoin. Y sabemos que cuando consideran que Bitcoin tiene una señal alcista y se estabiliza, consolida al coins, empiezan a equiparar a Bitcoin nuevamente hasta más adelante, que también eventualmente lo superan. Por el momento, el mercado de cripto, en este caso viendo Others, todo lo que es cripto menos el top 10, se encuentra más abajo que Bitcoin. Bitcoin podríamos decir que ya superó el máximo anterior, estaría en una zona más arriba. Y todavía el sector de Alcoins, aunque ha subido, se encuentra más abajo. Y es acá donde vemos la mayor probabilidad de equiparar otra vez a Bitcoin. Hasta que eventualmente sí, lo alcanza y lo supera. Si vemos todo el mercado en general de Others, sabemos que estamos más abajo de lo que está Bitcoin, puesto que en el caso de Bitcoin está arriba, en los 65 mil. Mientras Others, Alcoins, el mercado en total, se encuentra porcentajes más abajo de Bitcoin. Y después de eso, para considerar que es el verdadero Alcoin season, nuevamente lo que mencionábamos de lo que es temporada de Alcoins, es analizando tanto la dominancia de Bitcoin, que en este momento se encuentra arriba. Esto no serían puntos para moverse nuevamente a Bitcoin, todo lo contrario, puntos en donde ahora favorecería Alcoins, en un retroceso de la dominancia de Bitcoin. Y todas esas etapas han sido así. Cuando sube la dominancia de Bitcoin, Bitcoin gana. Cuando cae la dominancia, Alcoins ganan. Y llegará una etapa en donde únicamente la dominancia empieza a romper estructura para ir a soportes. O analizaremos cuáles serían los siguientes soportes. No necesariamente tienen que ser estos o estos. Pero mientras tanto, en ese camino, también vamos viendo lo que es stablecoins. En el caso de Tether, ya generó un breakdown de este Rising Wedge. Y usualmente, después de un breakdown de esta estructura, vemos una caída. La siguiente meta, más adelante, probablemente será otra vez este soporte de los 3.8. Y ahí podríamos ver otra vez un rebote que favorezca a Bitcoin. Todo este camino, de hecho, no significa que va a caer inmediatamente. Pero sabemos que en las caídas de Tether, en porcentaje, en la dominancia, favorece a Alcoins como toda esta etapa de inicio de año. Y como en los últimos dos meses favoreció a Bitcoin, parece que se acerca una etapa para favorecer a Alcoins nuevamente. En el caso de la bolsa, que ya cerró el día de hoy el mercado, hicimos un nuevo máximo. Otra vez. Históricamente, cuando la bolsa supera un máximo, sí, podemos ver retrocesos. Como saben, dejamos varios gaps a la baja. Pero históricamente, la mayoría de las veces, el mercado continúa. De hecho, pueden verlo en el antiguo breakout que tuvimos del máximo antes de todo este mercado bajista. Una vez que llegamos a esta etapa, el breakout fue definitivo. Y de hecho, no volvimos a visitar la zona del breakout. Por lo que, aunque estamos en máximos y pueden existir peligros siempre de retrocesos, considero que son únicamente retrocesos y mantengo las posiciones en acciones igual a largo plazo. Sí, llegará un punto en donde creo que voy a tener que salir completamente de acciones y también definitivamente completamente de cripto. Pero mientras la tesis se mantenga de que estamos creando cada vez ángulos más y más parabólicos, siendo este el primero, siendo este el segundo, podríamos estar creando uno tercero en caso de no volver a tocar esta línea de tendencia, que de igual manera podemos hacerlo más adelante. El tercer ángulo parabólico, dependiendo cómo se encuentren también todos los otros datos, desempleo, lo que estamos viendo, las tasas de interés cuando se vayan a reducir, la curvatura de rendimientos de 2 a 10 años, todo eso también vamos a tener que tomarlo en cuenta. Si también muchas personas consideran que se canceló la recesión y está entrando el FOMO, nuevamente esto, un breakout del máximo anterior, es una etapa de FOMO, por eso usualmente no vemos retrocesos justo después del breakout, lo podemos ver más adelante, vamos a ver si se repite eso, pero usualmente esta señal de un breakout es para mantener posiciones en largo aún, no necesariamente son los mejores puntos de compra, pero las posiciones se pueden mantener. Y a la vez se combina muy bien con VIX en soportes, muchas personas consideran que solo porque VIX está en soporte tiene que inmediatamente levantarse, como lo hizo todos los últimos meses, pero usualmente durante un mercado alcista, VIX puede mantenerse únicamente en soportes, pero no necesariamente nos tiene que llevar nuevamente por encima de 20, que encima de 20 es donde la volatilidad sí nos puede anunciar una mayor caída. Mencionábamos que el oro se está comportando de una manera muy similar a la bolsa, tuvo su retroceso, tuvo su breakout, y ahora tenemos que esperar a que supere su máximo histórico en los 2,429 y podríamos estar continuando este ángulo de ataque. Incluso podríamos crear uno nuevo más adelante también, que se estaría combinando con la tesis de que estamos creando un ángulo cada vez más parabólico en los mercados y que podría ser un left translated cycle, un ciclo que concluya de manera más temprana. En el caso del dólar es bastante interesante puesto que si tuvimos un breakout de la tendencia bajista, ahora parece que vamos a hacer un retest por afuera de esa tendencia bajista y si el dólar continúa la tendencia alcista que ha marcado aquí mínimos mayores, nos coloca en una etapa que pueda anunciar entonces que ese techo puede crearse de manera más temprana. Si el dólar cae nuevamente, entra en este rango o incluso rompe soportes y sigue bajando, eso sí podría alimentar el mercado de una manera más estable porque significa que las personas están huyendo de divisas y claramente del dólar también para moverse activos y activos en general la bolsa, cripto, oro y eso podría mantener un mercado alcista más estable mientras dólar sigue cayendo porque las personas quieren escapar de las divisas. Pero si vemos el dólar levantarse junto con los mercados significa que a los mercados no les queda tampoco mucho tiempo de vida porque no estaría siendo alimentado por el dólar cayendo sino que estaríamos viendo una etapa eufórica en general en muchos mercados y eso usualmente genera un tope muchísimo más peligroso que de igual manera considero que lo que estamos viendo es un mercado alcista como saben para cripto, para oro, para la bolsa, commodities en algunos casos pero si el dólar se levanta también de manera rápida no se anunciaría que tampoco nos quedaría mucho tiempo de tendencia alcista y eso lo hemos visto en el pasado en este caso la gráfica anaranjada es el S&P 500 hemos visto el S&P 500 subir junto con el dólar pero no necesariamente la bolsa continúa la tendencia el dólar eventualmente gana porque las personas se resguardan otra vez en divisas como el dólar no necesariamente en cualquier divisa pero más probablemente el dólar y en este caso como pueden ver acá el tope de la bolsa fue antes de que llegara el tope del dólar y esa sería la señal que tendríamos que analizar en caso de que el dólar continúe levantándose junto con los mercados por el momento es simplemente algo a tener en cuenta puesto que si tuvimos un breakout de la tendencia bajista para el dólar pero todavía no hemos superado el máximo anterior una vez superemos este máximo anterior podemos considerar que estamos realmente creando una tendencia alcista para DXY así que como saben aunque a mediano o largo plazo considero que vamos a seguir subiendo en general esto que estamos viendo ahora este breakout obviamente confunde y divide el mercado en dos de que esto va a ser un fake rally o de que definitivamente ya vamos para RIO y ambos son puntos de vista válidos interesante sería ver en donde se encuentra la mayor cantidad de personas en esa mentalidad en el mercado actualmente porque usualmente si la mayoría consideran que esto es un fake rally entonces probablemente si va a ser el verdadero breakout y si más bien todo el mundo considera que este breakout ya nos va a llevar a los máximos probablemente signifique que nos queda mantener este rango unos días más y por días más me refiero a semanas inclusive hasta junio que pueda ser la resolución del rango puesto que eso hemos visto en etapas anteriores durante el Bitcoin Halving si vemos resolución rápida de este rango con mayor razón tendríamos que considerar que el techo pueda ser este año y no necesariamente hasta el siguiente eso es lo que quería mencionar en el video de hoy déjenme un like comentarios abajo siempre bienvenidos pueden seguirme en todas mis posiciones seguir mi portafolio mis trades tanto en acciones como en criptomonedas dentro de ProPlantRating.com curso paso a paso incluido también de 0 a 100 acceso de por vida sesiones en vivo pueden preguntarme lo que sea les dejo esa promoción abajo les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!